¡Ay, Azul! ¡No! ¡Chuchú! ¡Chuchú! ¿Qué pasó? . A ver, Azul, a ver. No, Azul, espérate. No, Azul, espérate, Azul, espérate Azul, no, te estás yendo. No, no tienes que agarrar azul, Santi Si no, no funciona 1, 2, 3, suelta azul Suéltala Me traje ¿Por qué bailaste? Se supone que tendría que bailar